El Evangelio de Mateo El Evangelio de Mateo Seguro además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del Cielo, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos presente. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Hoy la Palabra del Señor nos trae un tema a reflexionar, y un tema a reflexionar en medio de nuestros grupos eclesiales, de nuestra familia y de nuestros grupos sociales, como es el tema de la corrección fraterna. Hermanos, la corrección fraterna no es fácil en una comunidad cristiana, porque las comunidades cristianas no son perfectas, coexisten entre las comunidades cristianas el bien y el mal. Entonces, nace la pregunta, ¿cómo hemos de comportarnos con el hermano que falla? Y el Señor en la Palabra de hoy nos da un claro ejemplo de ello, el diálogo, la cercanía personal con la persona que ha fallado. Cuando un hermano ha fallado, la reacción de los demás no puede ser la indiferencia o la condenación, que fue la actitud de Caín cuando dice, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Todo lo contrario, tiene que ser el diálogo y la cercanía. Esta corrección no la ejercitamos desde una agresividad y la condena inmediata, todo lo contrario. Nos tiene que guiar precisamente en la corrección fraterna, el amor, la comprensión, la búsqueda del bien del hermano, tender la mano, dirigir una palabra de ánimo, ayudar a rehabilitarse. Pidámosle al Señor que nos conceda eso, que nos conceda tener la palabra adecuada y el diálogo adecuado para la persona que ha fallado en algún momento. Que el Señor nos bendiga, nos conceda siempre la gracia de saber corregir al hermano, de saber dirigir una palabra de ánimo y de ayuda a aquella persona que ha fallado. Y que entre todos, construyamos una comunidad de amor en el Señor. Amén. Gracias.